Bueno, pues seguimos aquí explorando las entrañas musicales, las entrañas sonoras del DIM, de Desarrollo Integral Musical, esta Escuela de Música, y bueno, pues ahora me da mucho gusto platicar con Diego Infante. ¿Cómo estás, Diego? Bien, es compadre, ¿tú? Pues bien, muy contento. Cuéntanos cuál es el área en la que tú te especializas aquí en el DIM. Pues yo estoy en audio y producción, soy maestro de aquí, ya llevo unos cuantos años también aquí trabajando con la escuela, y pues me encargo de que los chavos no solamente vean la parte de notas, sino también de cables, botones y ruidos. Que luego estamos un poco negados hacia ese asunto, y cierto es que puedes ser un gran instrumentista, pero si el que está del lado del audio no sabe trabajar con ese sonido, pues es como si tocaras mal, ¿no? Claro, totalmente, porque aparte hoy día también te demandan también las cosas para que estés más preparado, entonces sí, no solamente tienes que saber música, también tienes que saber cómo sonar. Y cómo sonar tiene una conexión con algo que se estudia a poco, se habla a poco, que es saber escuchar. Pareciera que todos sabemos escuchar, y créeme que yo que trabajo en la radio te puedo decir que muchas de las personas que son locutores y que su tarea principal más que hablar sin escuchar no saben hacerlo. Si no escuchamos o escuchamos alguna información que nos interese y desechamos otra, como músico no te puedes dar ese lujo. No te puedes dar ese lujo de lo que suena como notas, digamos, las palabras serían en este caso, pero también cómo se escuchan. O sea, justamente esa parte del entrenamiento auditivo, que también es parte de las materias que también aquí tenemos, es un ok. Ya sabes que es un acorde mayor, ya sabes que es un acorde menor, ahora vamos a ver en qué frecuencia se está, y quiero saber que no me vaya a chocar con otro instrumento que vamos a tener en el ensamble, ¿no? Hijo, eso cuesta trabajo entenderlo, pero cuando lo entiendes, incluso la manera en la que uno compone música cambia. O sea, cuando sabes cómo funciona del lado del audio y de la producción, tienes ciertas claves ya que a la hora de que compones una pieza o estás con tu grupo haciendo una canción, dices, ay, ay, nada más no me empalmes esto porque a la hora de que lo grabemos uno de los dos se va a ir a la goma. Exacto. O este cuidado con ese bajo que está solito y no hay nada que lo refuerce, pero creo que entender la música como la relación entre lo que se interpreta en el escenario y lo que pasa por el audio y la producción es esencial. Es esencial porque aparte es el mismo lenguaje, pero pasa por diferentes etapas, es el mismo lenguaje, porque tienes que estar preparado justamente para poder decirle a tu escucha final, al público, un diálogo completo, decirle todo el mensaje entero, no a medias, ¿no? O sea, no solamente la interpretación que es importantísima, sino que entiendan la dicción, justamente, ¿no? O sea, esta es la parte de que el sonido se escuche bien, que tengan conocimientos de cómo hacerlo y cómo llegar a esas producciones o arreglos o trucos. Y aparte, no es nuevo, esto existe desde los Beatles para acá, ¿no? Claro, bueno, George Martin y, bueno, y pensando en México, Juan García Esquivel y muchos maestros del audio, del sonido, que han visto el sonido, porque de hecho esa era la teoría de Juan García Esquivel, ¿no? Ver en el sonido, verlo como si fuera un paisaje y entender que el papel del productor o del ingeniero de audio es un músico más también, es un papel creativo. O sea, hablamos de George Martin, pero también pienso en, pues, el trabajo que hacen, no sé, los Flaming Leaves ahora. O grupos que realmente trabajan la canción en el cuarto de ensayo, pero trabajan la canción en el estudio como si la estuvieran componiendo, porque es parte de la composición. Exactamente, justamente dicen el clavo, es parte de la composición, porque la experimentación sonora hoy día es parte de la composición. Y son cosas que no están escritos en la partitura, pero sí están escritos en una computadora, por ejemplo, ¿no? Que sí te permiten hoy día hacer cosas como, pues, experimentaciones nuevas, llevar la música a nuevos límites, nuevos horizontes. Que no estemos limitados a nada más a las 12 notas que tenemos, sino que puedes trabajar más allá para que tu diálogo sea mejor y para que puedas decir más cosas, ¿no? O sea, eso es una maravilla. Es una maravilla, porque obviamente se te abre el universo mucho más y entonces tienes posibilidades de expresarte más, de decir cosas y a lo mejor puedes, no sé, con dos notas, tres notas, pero sabiéndolas poner, llegas a ser emotivo, ¿no? Llegas a ser justamente la nota en el clavo, ¿no? Sí, claro, los que critican a los reguetoneros de que usan tres notas, no es por las tres notas, porque muchas de las canciones más bellas que existen en la humanidad son de dos o tres notas. Pa, 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 pues ahí dime que... El asunto es cómo las usas, qué sensibilidad les imprimes y de qué manera las presentas ya al escuchar. Exactamente. De hecho, justamente dicen en un punto, en clase los alumnos de repente me dicen, ah, es que eso es del reguetón, ah, es que eso es de la cumbia, es que eso es de lo que tú quieras. Le digo, chichu, espérate, porque tú, si te pongo ahorita, no suenas así, ¿eh? A ver, hazlo, y te lo juro que los pongo, a ver, hazme un reguetón ahorita, a ver, pero que suene como los de Daddy Yankee o como esos. Ay, claro, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como parecía. No es tan fácil, exactamente. Entonces, aprenden también en esta parte a respetar todos los géneros, todos. Entonces, lo que les digo es, blinden una parte en su corazón lo que te gusta. Ahí, eso nadie te lo va a tocar, nadie. Lo que te gusta a ti, ese es tu gusto. Ahora ábrete a todo lo demás y conozcamos desde lo más clásico, lo más alternativo, lo más rockero, hasta lo más comercial o más popular, ¿no? Y vas a descubrir cosas que puedes adaptar a tu música, a tu gusto, en todos los géneros, en todos los géneros. No, es increíble eso que planteas, la verdad, y tener una capacidad de acercarte a la música sin prejuicios. Todo tiene su chiste, todo hay que tener su know-how, tiene sus jiribillas, sus secretos, y justamente aquí en la escuela lo que ven es esos detalles, justamente esos secretos. Porque por un lado, se encuentran con un maestro profesional, que es la ventaja que tienen aquí, que tienen maestros de todas las áreas profesionales, ¿no? Entonces, un jazzista de adeveras, de adeveras, de hueso colorado, lo tienes una clase. Y después de esa clase con ese maestro, llegas conmigo, que soy tecnología pura, y entonces te voy a enseñar el nuevo plugin, el nuevo software, el nuevo esto, pero al mismo tiempo basados en música. No olvidemos que esto se trata de música, ¿no? Claro. Entonces, son herramientas, son armas para equiparte a que tú te puedas expresar mejor musicalmente. Bueno, y además, no solo compartes esta información y este equipamiento, sino además un entusiasmo que me queda claro que está del lado de los alumnos y que está del lado de los maestros, ¿no? Creo que es maravilloso porque finalmente todos estamos aquí por amor a la música, por amor a lo que nos da, a lo que nos regala cotidianamente desde que tenemos memoria, ¿no? Porque quizás si vamos a nuestros recuerdos más antiguos, de lo primero que recordemos sean melodías, canciones, nanas de nuestras abuelas o de nuestras madres. Entonces, la música está en nuestro ADN, en nuestra configuración y es hermoso encontrarte en un espacio donde, lo decía en otras charlas, ¿no? No solo es una escuela, es mucho más allá, es una manera como de entender la vida alrededor de la música. Exactamente, es una forma de vida que la entiendan como una forma de vida y que lo adopten como propia. Y en el momento que lo aceptan y lo consideran ya propio, ya entonces empiezan a navegar por su propio instinto, por su propia brújula, hacia el género que a ellos mejor les parezca. Y tenemos alumnos grados aquí que de verdad me sorprenden que han hecho arreglos de cuerdas maravillosos. Pero al mismo tiempo, en la misma generación, tenemos otro alumno que es un concepto electrónico avant-garde muy experimental, ¿no? Y eso es lo que se trata justamente, no forzar a nadie que aquí se trata de que seas cuadrado o clásico o ya. No, no, no. A donde tú quieras. Respetamos lo que a ti te gusta, pero que lo hagas bien. Que suenes bien y que seas competitivo. Porque también es otra cosa. O sea, estamos en una generación donde la tecnología hoy día ha abaratado los costos antes de tener acceso a una grabación seria era inalcanzable para un promedio de la gente. Hoy día una gente con una laptop puede hacer algo muy decoroso, muy decoroso. Que antes, hace unos, y no digamos tanto, hace 15 años no era tan fácil, no era tan accesible. Entonces ahorita la competencia es mayor. Entonces tienen que aprender hoy día a competir con un poco más. No solamente utilizar botones o no solamente rasgar la guitarra. Sino aprender a dar ese extra, ese poco más de profesionalismo. Eso que me dices de algún modo responde la pregunta que te quería hacer. Pero bueno, sin duda algo podrás agregar, Diego. ¿Qué tiene el DIM? Yo lo tengo claro porque además es una escuela que visito desde hace mucho donde tengo buenos amigos, no solo maestros sino también alumnos. Pero ¿qué tiene el DIM que no tengan otras escuelas de música? Porque evidentemente han proliferado escuelas de música. Hay de todo, ¿no? Hay desde las que se nota desde que entras que lo que quieren es sacarte dinero. Y como lucrar un poco con este deseo de muchos jóvenes de dedicarse a la música. Pero aquí percibo yo un compromiso diferente. Cuéntanos tú qué es diferente en el DIM de otras escuelas de música. Mira, a ver, justamente un poco lo que mencionas. En otras escuelas te venden el sueño americano del rockstar. Aquí es un poco más humilde, el diálogo inicial es más humilde. Es, se trata de que aprendas música por el simple hecho de ser músico. Punto número uno. Y dos, los maestros que estamos aquí hemos pasado de verdad por casi todas las otras escuelas que mencionas. Hemos pasado por casi todas. Y todos terminamos aquí adoptándola como una casa propia. Porque uno, nos sentimos más tranquilos. Nos sentimos como en casa porque el diálogo es más coloquial. Es menos estricto en el aspecto económico. Es menos estricto en el aspecto mercantil, comercial. Es estricto en las cuestiones de teoría. Es estricto en las cuestiones de que vas a aprender. Pero es mucho más coloquial. El diálogo es entre amigos. Los maestros somos tus amigos. Y creo que a mí lo que más me ha funcionado para seguir aprendiendo es dar clases. Porque los alumnos me obligan a seguir aprendiendo. Entonces creo que aquí justamente es un nido de aprendizaje, tanto de maestros como de alumnos. Todos crecemos juntos. Y por otro lado, es mucho más honesta la propuesta. ¿A qué me refiero? No se trata de dinero. No se trata nada más de sacarte un dinero al mes. Se trata de que hagamos un equipo, una generación de gente que tenga propuesta, que tenga visión y que tenga cultura. Hablando un poco de la crisis que hay ahorita en el país y demás. Justamente creo que lo que nos puede salvar a todos es la cultura. Y la escuela apuesta por la cultura, apuesta por que la gente tenga un diálogo más allá del político social, sino cultural. Así es, ¿no? Pues qué maravilla. Pues yo te agradezco mucho estos minutos, Diego, por esta conversación. Se antoja ahora sí que clavarse en la textura de lo que tú enseñas y experimentar. Porque bueno, hay escuelas donde uno llega y lo que te dicen los maestros es que ya todo está dicho, ya todo está escrito, ya no hay nada por hacer. Y si bien en la música muchas cosas se han dicho, muchas cosas se han escrito, siempre hay manera de reescribir desde otras posiciones, siempre hay manera de reinventarnos, de recrearnos. Y creo que la tecnología, que yo sé que a muchos les cuarta la creatividad y más bien como que parece que la tecnología te ahorra la necesidad de crear y de pensar, para otras mentes la tecnología es una puerta que abre una infinidad de posibilidades, no solo en la música, en el terreno de la creación en general. Claro, totalmente, es como ponerle a una guitarra una cuerda más, es como ponerle una voz más a tu banda, es un elemento más la tecnología y aquí tenemos las herramientas necesarias justamente para que los alumnos aprendan y se sientan realizados, desde el día uno están en el estudio, están creando, eso es lo padre, o sea no están limitados a que no, espérate, hasta que seas profesional vas a conocer el estudio, no, no, no. Y no te voy a prestar los juguetes hasta que ya tengas el título, ¿no? Exacto, no, 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 aquí desde el día uno ya estás apretando botones, estás conociendo gente, estás en el diálogo, estás en el ambiente, eso es lo que está padre, entonces estás, comes, creces, respiras música, en todos los aspectos aquí. Qué maravilla, pues Diego, muchísimas gracias, Diego Infante, estamos aquí en Desarrollo Integral Musical, el DIM, esto es parte de lo que podemos encontrar en esta escuela, que como les digo es mucho más que una escuela de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!